Vamos a tomar nuestras Biblias y buscar al libro de Romanos, el capítulo 8 Romanos, el capítulo 8, y estaremos leyendo varios versos de este capítulo Y vamos a leer del verso 5 hasta el verso 13 de Romanos, el capítulo 8 Y quiero pedirles que todos nos pongamos de pie, por favor, para la lectura de la Palabra de Dios Y como es costumbre, yo comenzaré con el verso 5 y todos me acompañan en el 6 Y así vamos a leer la lectura Romanos 8, verso 5, dice la Biblia Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Todos en el 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros Así que hermanos deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne Y todos en el 13 Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las sobras de la carne Viviréis Vamos a orar Señor Jesús Gracias a Dios por este libro Que comúnmente llamamos la Biblia Y por la gran colección Que tenemos de 66 libros En un solo libro Y fue tu designio Dios De dejar estas cosas escritas en este libro Para nuestra edificación Y para que encontremos por medio de tu palabra La vida eterna Gracias Dios porque tú eres la palabra viva Y porque la palabra tú mismo Te has incorporado en tu palabra Bendice Dios Te pido estos momentos En que el hermano Gómez Va a enseñar A predicar tu palabra Y que estemos Dios Sedientos Hambrientos De escuchar Y de absorber Y de digerir Y de practicar Y de emular Y de copiar Y de hacer las cosas Que tú nos enseñas Y nos mandas a hacer en tu palabra Bendice el resto del servicio Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Amén Que bendición Es cantar del amor de Dios En nuestra vida ¿Verdad? Amén Yo creo que canto muy indicado Pero esta noche vamos a hablar Sobre la diferencia De la vida espiritual La diferencia De la vida espiritual Yo creo que todo comienza Con nuestro amor hacia Dios Y como es que nuestro amor hacia Dios Va creciendo Aquí Pablo está hablando De la diferencia Entre la vida espiritual Y la vida carnal Me gusta como comienza En el capítulo 8 Versículo 1 Si pueden ver ahí El primer versículo Dice la Biblia Ahora pues Ninguna Condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Entonces bien claro Que comienza Pablo decir Desde el principio Claramente dice No hay condenación Para los que están en Cristo Jesús No hay No hay una condenación No hay una Este Un juicio O algo que les espera A los que están en Cristo Obviamente esa es la diferencia Es la base A hacer la distinción Entre los que están en Cristo Y los que no están en Cristo Pero sigue desarrollando El tema Pablo Hablando sobre la ley Del Espíritu de vida Y vemos que el poder Controlador del Espíritu Santo Quien da vida Es el que debe O debería de controlar Nuestra vida Como cristianos Diríamos darle la oportunidad Al Espíritu Santo Controlar nuestra vida Ahora Romanos 8 Marca Un cambio En la manera De pensar De Pablo Es como un punto De cambio En la vida de Pablo En este capítulo Introduce varios Aspectos De como es que la vida Es transformada Por medio Del Espíritu de Dios Y este capítulo Tiene que ver Con la vida Nueva En el Señor Y eso quiero hablarles En esta tarde Hermanos Sobre esta nueva vida Que tenemos En el Señor Si algo que anhelamos Tener hermanos Como iglesia Es una iglesia Espiritual Una iglesia espiritual Aún más Que anhelamos Tener una iglesia espiritual Anhelamos tener Líderes Espirituales Tener un liderazgo Espiritual Y es bien importante Esa mentalidad Mi hermano Que entendamos Que para allá vamos Esa es la meta Del Espíritu Santo En nuestra vida Es lo que Dios Quiere de nosotros Que lleguemos a ser Cristianos Espirituales Yo sé que a veces Jugamos con gente Ese es espiritual O el secreto espiritual Pero la verdad es Que como cristianos Deberíamos de anhelar Ser espirituales Y es cierto Que somos carnales Somos ¿Verdad? Y no Pecadores Pero pecadores Salvos por gracia Ya no nos pertenecemos A nosotros Nos pertenecemos A Dios Eso no nos da licencia Para pecar Libremente Dios nos amonestó Pablo nos amonestó Contra eso Que algunos usan Su libertad en Cristo Para libertinaje Y eso no es correcto Debe haber algo Que nos constriñe Algo que nos detiene O arresta Nuestros pensamientos Iniquos Para llevarnos A una cautividad O una obediencia A Cristo Eso quiere decir Que cuando yo quiero pecar Algo me debe detener Cuando yo quiero decir Lo que quiero decir Algo diría De callar mi boca Y para tener esa vida Donde estamos controlados Por el Espíritu Santo Y vamos a poner Algunas cosas en práctica Necesitamos ejercitar Lo espiritual No nomás podemos decir Ok yo soy espiritual No tenemos que poner En práctica Algunas cosas Si hemos de tener Un liderazgo espiritual Necesitamos poner Unas cosas en práctica Como líderes espirituales No nomás sucede Por de la noche a la mañana Y no nomás desea Porque queremos ser Tenemos que tener Un liderazgo Una iglesia Una membresía espiritual Y esa es la meta De nuestra iglesia Para allá vamos Para allá queremos Empujar la iglesia De ser verdaderamente Diferente De ser realmente La sal de la tierra La luz a las tinieblas Que cuando alguien Entre por estas puertas Puedan sentir Y ver La diferencia De una iglesia espiritual No nomás un lugar De donde nos reunimos Religiosamente Y gente viene Porque acostumbran Pero que hay un lugar Que está vivo hermanos Porque la iglesia De Cristo está viva Ahora no quiere decir Que todos vamos Estar en el mismo sentido O mismo nivel espiritual Pero yo creo Que puede dominar Lo espiritual En nuestra iglesia La Biblia es muy clara Cuando nos dice Que somos lo que pensamos Proverbs 23.7 Vayan ahí por favor Proverbs 23.7 Proverbs 23.7 Les hablé de una mentalidad De cambiar Lo que estamos Tratando de llegar a ser Proverbs 23.7 Dice así Ustedes han dicho Han escuchado el dicho De que no puedes enseñarle A un perro viejo Trucos nuevos ¿Verdad? Ok Yo no estoy diciendo Que el ser humano Es como un perro Pero el principio De eso es esto Que alguien que ha sido Entrenado de una manera Por mucho tiempo Es casi imposible De enseñarle Nuevas cosas A esa persona Ese es el principio Es el principio moral De ese ejemplo No para que alguien Se ofenda Sino para que podamos Entender Hermanos Yo creo Que si Hemos de cambiar Si hemos de mejorar Si hemos de ver Una diferencia En nuestra vida Tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar Tenemos que ver Las cosas diferentes Necesitamos Aceptar Que estamos mal Y que necesito Crecer espiritualmente Eso es bien importante Proverbs 23 7 dice la Biblia Así en el versículo 7 Porque ¿Cuál es su pensamiento En su corazón? ¿Qué dice? Tal es él Come y bebe Te dirá Mas su corazón No está contigo Eso es bien claro Hermanos Porque ¿Cuál es su pensamiento En su corazón? Tal es él Nuestra mente Es muy importante En lo que nos enfoquemos Eso vamos a reproducir En nuestras vidas Piense malas cosas Y eso va a cosechar Malas cosas Piense piadosamente Y va a cosechar Acciones Piadosas Por eso la Biblia Nos habla De cambiar Nuestra manera De pensar Fíjense Váense a Romanos Capítulo 12 Por favor Romanos Capítulo 12 Romanos Capítulo 12 Versículo Dos por favor Romanos 12 Dos por favor Estamos ahí Dice así No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobáis Cual sea La buena voluntad De Dios Agradable Y que dice Perfecta Los cambios Que suceden Por medio del Espíritu Son grandes Y muy evidentes En muchas áreas De nuestra vida Es bien obvio Hermanos Cuando todos aquí Podemos dar testimonio De que El Espíritu Santo Nos fue cambiando Cuando fuimos salvos Nos fue cambiando Fue cambiando Nuestros deseos Fue cambiando áreas En nuestra vida Lo que quizás Antes disfrutamos Ya no podemos disfrutar Como antes Hay algo que nos dice Estás mal Hay algo que nos corrige Hay algo que nos va moldeando Y ese es el Espíritu Santo De Dios Que viene a entrar A nuestras vidas Viene a morar Dentro de sus corazones Y nosotros tenemos En esencia Dios Viviendo en nosotros Cristo Le decimos a los niños Le decimos a los niños Acepte a Cristo En su corazón Pídele a Cristo Que entre en su corazón Lo que estamos diciendo Es que estamos Entendiendo La doctrina De que cuando Una persona Recibe a Cristo Como su Salvador Usted está recibiendo La promesa de Dios El sello del Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a morar En esa vida En ese corazón Y es lo que conocemos Como bíblicamente El bautismo Del Espíritu Santo Esa es la doctrina Hermanos Correcta Ahora hay otras creencias Que creen que el bautismo Del Espíritu Santo Son otras cosas Otra experiencia Pero no es así La Biblia enseña Que cuando uno es salvo Ahí en ese momento El Espíritu Santo De Dios Viene a morar En esa vida Entonces Desde ese momento Dios comienza A trabajar Y obrar En nuestros corazones La razón Por que usted Viene a la iglesia Esta noche Fue como Es que El Espíritu Santo Le dijo algo En su mente En su corazón Le está diciendo Ven a la iglesia Ven, ven Y quizá usted pensó No es que estoy cansado Es que necesito descansar Es que tengo que Lavar todos los trastes Es que es el otro Pero hay algo Por dentro Que no lo deja en paz Y eso es el Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Por ese Espíritu Santo De Dios Porque sin eso ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué no haríamos? Más bien dicho, ¿verdad? Ahora, hay cuatro cosas Que quiero compartir Con ustedes En esta noche Cosas que deben De cambiar O que cambian Cuando el Espíritu Santo Toma control De nuestras vidas Primer cosa es Los deseos cambian Regresemos a nuestro pasaje Romanos capítulo 8 Por favor Romanos capítulo 8 Versículo 5 Dice así en el versículo 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas de qué Lo primero que hace Pablo Es que nos habla del contraste De la mente carnal Y espiritual Hay un cambio Debe haber una diferencia El deseo debe de cambiar Porque somos hijos de Dios Tenemos al Espíritu Santo Morando nosotros Vayan a Segunda de Pedro 2 10, por favor Segunda de Pedro 2 10, por favor Segunda de Pedro 2 10, por favor Segunda de Pedro 2 10 Dice así en el versículo 10 Por favor Y mayormente aquellos Que siguiendo la carne Andan en concupiscencia En concupiscencia En inmundicia Y desprecian el señorío Atrevidos y contumaces No temen decir mal De las potestades ¿Qué? Superiores Fíjese hermano Esa gente que Que es contumaz Que no le da pena Decir algo De las autoridades O de los De los De los Hombres Espirituales O de otros cristianos O etc Como que se mofan De la De la vida cristiana Se mofan De lo espiritual Esa gente hermano Se tiene una mente carnal Es una diferencia Aquel que piensa carnalmente Ahora vayan a Filipenses 3 19 Filipenses capítulo 3 Versículo 19 Filipenses 3 19 Versículo 19 Por favor 3 19 El fin de los cuales Será perdición Cuyo Dios Es el vientre Y cuya gloria Es su vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Solo piensan En lo terrenal Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo de la humillación Nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria Suya Por el poder Por el poder con el cual Puede también sujetar A sí mismo Todas las cosas Mi hermano Lo que estoy diciendo Lo que está diciendo La palabra de Dios Nos está enseñando Es que hermanos Hay una gran distinción De aquel que tiene La mente carnal Es bien obvio No es cristiano Y si es cristiano Es un cristiano Muy, muy neófito Muy bebé Muy, muy chiquito Muy pequeño Espiritualmente No ha crecido nada Alguien Fue salvo Recibió a Cristo Pero no creció No hubo nada de diferencia Nada La palabra de Dios No vino a morar en ellos No hubo crecimiento No hubo disipulado No hubo una clase dominical No hubo un maestro No hubo un ganador de almas Que se le pegó Que Dios ¿Dónde estás? Ven a la iglesia Voy por ti Paso por ti No vente Etcétera Entonces ahí se quedó Esa persona Ahora si es salvo Se quedó allí Y lucha espiritualmente Quiere todavía Hacer las cosas carnales Quiere Piensa solo en lo carnal Él está pensando En esa noche Que Barcelona Perdió No está pensando Que Estamos en la iglesia Y la predicación De la palabra de Dios Está pensando En esto Lo otro Y que En que los biles Y que el trabajo Me están esperando mañana Y que hay que entrar Están pensando en lo terrenal Y le voy a decir una cosa Mi hermano Yo sé que vivimos en este mundo Yo sé que estamos aquí Pero mi hermano La Biblia dice Si en algo bueno Que pensar Pensar en estas cosas Es un trabajo Es una tarea De mantener nuestra mente Enfocada en las cosas espirituales Porque si no tenemos cuidado Mi hermano Nos vamos a descuidar Y vamos a llegar A ser hombres carnales Un hombre redimido Por Cristo Podrá fallarle a Dios De vez en cuando Pero sus pensamientos Están en Dios Y cómo agradarle a Él Por ejemplo En la música Los placeres Del cristiano Deben de cambiar En la música Debemos de tener un apetito Por buena música No la música Del ayer No la música mundana No la música De nuestros padres Sino la música De nuestro Padre Celestial Ya es tiempo Mi hermano Si usted realmente Quiere crecer espiritualmente Que vaya cortándole A esas norteñas Vaya cortándole Esos cantos De su cultura ¿Verdad? Porque ahí queremos decir Es que somos No mi hermano Un hombre cristiano Un hombre redimido Por Cristo Es una nueva criatura En Cristo Dice la Biblia Y no hay excusa Bajo el cielo Mi hermano Dígame lo que quiera decirme Le garantizo Mi hermano Si usted en esta noche Se encuentra escuchando Música mundana En su carro En su trabajo En donde quiera Le garantizo Que tiene unas luchas Grandes Espiritualmente En su vida ¿Dónde va a ser El momento de conversión? ¿Dónde va a ser El momento Donde mis deseos Cambian? ¿Qué diferencia Es el hogar Que reina El Espíritu de Cristo? ¿Qué diferencia En aquel hogar Donde hay buena música Cristiana Que es todo lo que Escuchamos En este hogar Aquí Yo y mi casa Dijo Josué Serviremos a Jehová Hizo mención De la casa Es donde moro Donde descanso Mi hermano Porque usted es dueño De esa casa Porque usted vive En esa casa No le da la licencia Bajo el cielo Para vivir como un hijo Del diablo Ahí tiene que vivir La cristiandad Por eso mi hermano No se vale Que se enoje Y diga un montón De disparates Y malas palabras Y se esconde Detrás de que está Enojada No mi hermano Eso no es Cosa de una cristiana Muérdese la lengua Por eso Dios dijo Que si tu mano derecha Te hiciera pecar No cortala No cortas No se crea ¿Sabe lo que es la enseñanza Ese principio bíblico De cortarse la mano Si te hiciera pecar O tu ojo Sácalo ¿Sabe cuál es ese principio? Dice Dios Si hay algo Que te está causando pecar Terminalo Ya Córtalo ¿Qué amistad hay en su vida Que le está llevando a pecar? Ya corte Ya se ve Esa amistad Y no necesita Ese comer Oh pero es cristiano Es cristiano Al amor es un cristiano Que está mal con Dios Y hay principios bíblicos Que nos hablan Y nos amonesta a Dios Que debemos apartarnos De aquellos que andan mal ¿Dónde están los deseos Que deben cambiar? Los placeres En los placeres ¿Qué es lo que le emociona a usted? Los logros ¿Qué logros tienen? La Biblia dice Que el amor al dinero Es el principio de qué? ¿Es la raíz de qué? De todos los males ¿Su motivación es el dinero? ¿Es lo que quiere usted? ¿Hacer dinero a todo costo? ¿Quiere edificar un reino? ¿Quiere edificar una ¿Verdad? ¿Quiere edificar una Una fuente de dinero Que le da seguridad Y renombre Y mira quien soy yo Esta vida es como una cafetería Hermanos Usted escoja lo que usted quiera Agárrenlo Échale ganas al plato Llena su plato Lo que usted quiera Quiere echarle hot dogs Quiere echarle pancakes Quiere echarle todo Es un buffet La cafetería Pero al final de esa cafetería Hay alguien cobrando Y si usted vive para este mundo Y usted vive para hacer dinero Hay alguien cobrando al final ¿Para qué quiere vivir en este mundo? ¿Dónde están sus deseos? Yo no estoy en contra De ahorrar dinero Y ser cuidadoso Con lo que Dios nos da Y ser buenos mayordomos De las finanzas Y ahorrar Y tener cosas buenas Yo no estoy predicando En contra de eso Yo estoy hablando De aquel que su deseo Es hacer dinero ¿Cuáles son sus metas En esta vida? ¿Cuáles son sus metas? Yo no estoy en contra De ejercicio Como pueden ver Estoy en buenas condiciones No se crean Alguien me dijo Su santidad Le dije ¿Por qué me dice su santidad? Es que tiene cuerpo de papa Yo no estoy en contra Del ejercicio Pero hay otros Que parece que Solo para eso viven ¿Cómo está su vida espiritual? Le pregunto ¿De qué sirve Que puede hacer un montón De la garganta? ¿De qué sirve Que puede hacer Que está bien formado Pero espiritualmente Está por los suelos? ¿De qué sirve? Pablo mismo dijo Todo el ejercicio Nada aprovecha Eso tiene que ser Un balance Hermano cristiano Debe enfocarse En lo espiritual No es la dirección De nuestra mente Debe cambiar Fíjense en el versículo 6 En Romanos capítulo 8 Rápidamente Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero El ocuparse Del espíritu Es vida Y paz ¿Están conmigo o no? Eso es una manera De ocuparnos Pablo hace una declaración Que si usted piensa En las cosas carnales Está muerto El tener una mente carnal Quiere decir Que usted está muerto En sus pecados Eso nos enseña Efesios capítulo 2 Versículo 1 al 3 El que está enfocado En las cosas de Dios Es de Dios Eso nos enseña Colosenses 3 Del 1 al 4 Vayan a Colosenses Porque quiero ver la diferencia Conocemos la cita De Efesios capítulo 2 Donde habla Que antes éramos Como los demás De este mundo Llevado por cualquier viento Este que nos llevaba ¿Verdad? Este como todos los demás En este mundo Pero Dios Dice que es rico En su misericordia Que nos salvó Hay un cambio Pero fíjense En Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 4 Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 4 Dice El que está enfocado En las cosas de Dios Es de Dios Nuestro destino eterno Cambia Nuestra fe Cambia Nuestros ideales Cambian Nuestros morales Cambian Todo va cambiando Ya no pensamos igual Si vamos a comprar algo El cristiano maduro Que va creciendo Dice ¿Qué dirá Dios de esto? Si vamos a decidir Comprar Vamos a esperar Que Dios nos enseñe Si hemos tomado La decisión No deberíamos tomar Ninguna decisión Sin antes orar Y si es necesario Ayunar Y no muchos De nuestros problemas En el hogar Y conyugales Vienen por tomar Decisiones Independientemente De Dios O que diferencia Fuera que hay que Tomar una decisión Grande Vamos a ponernos De rodillas Juntos como pareja A orar Sobre un asunto Y al abrir Nuestro corazón A Dios En frente de nuestra esposa A nuestro esposa Y hablar Los deseos De nuestro corazón El cónyuge Va conociendo Lo que realmente Está en su corazón Y estamos confesándolo A Dios Estamos hablando Y Dios nos va Administrando Y enseñándonos Lo que Él quiere De nuestra vida Y juntos Como un cordón De tres dobleces Nosotros Y Dios Dios nos va moldeando A un cordón Que no es fácil De romper Y cual decisión Que tomemos Habrá una seguridad Y confianza Porque ella Y Él Saben que fue Una división A base Lo que Dios Dice No lo que nosotros Sentimos Pero ahí es donde Viene la raíz De todos los problemas Que el hombre Decidiendo La mujer Decidiendo Todo decidiendo Cardalmente Y por eso Hay desconfianza No hay una confianza Espiritual En el hogar Debe haber Una seguridad Espiritual Debe haber Un cambio De nuestra manera De pensar En barón Déjeme decirle Si nadie le ha dicho Recientemente Usted no siempre Sabe lo que es correcto ¿Sabía usted Que puede cometer Errores? Yo sé que a los hombres No les gusta admitirlo ¿Verdad? Pero hermano No siempre usted Sabe todo A veces es bueno Que usted se trague Su orgullo Y se humille Y reconozca Que no tiene Toda la respuesta A sus problemas Porque es su orgullo Que está hundiendo Su hogar Es su orgullo Que tiene su hogar Como está Por no humillarse Por no ir a su hijo Y pedirle disculpas Que usted le ha fallado Por no ir a su hija Y pedirle disculpas Porque usted La lastimó Por ser incisitivo Por ser grosero Por ser áspero No se humilla Y no va a pedirle Perdón a su esposa No porque Ah porque quiere Algo de ella No Sino porque usted Reconoce Que ella Es la más importante Cosa en su vida Y ella Necesita saberlo Necesita tener La seguridad De que mi esposo No va a hacer nada En este mundo No va a decidir Nada en este mundo No porque Tiene que pedirme Permiso Pero porque Soy la cosa Más importante Me va a consultar Antes de tomar La decisión Cuando hay esa seguridad Mi hermano Entonces hay un hogar Triunfante Espiritual Hermanos Podrán meterse Tías y tíos Metiches Podrán querer meterse Suegros Quedan meterse Pero nadie Ni nada Puede vivir En su hogar Pero orar juntos Es lo menos Que hacemos Por eso estamos Como estamos Número tres La devoción De nuestra mente Debe cambiar La devoción De nuestra mente Fíjense en el versículo 7 En Romanos 8 Por cuantos Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Se dice Dios Hay un problema Está pesado aquí Dice Dios Por cuanto los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Dice Esos designios Eso que te motiva Eso que te despierta La mañana Aquello que te empuja Yendo hacia adelante Eso necesita cambiar Pablo nos enseña Que la mente carnal Es realmente Un enemigo de Dios Santiago 4.4 Vayan ahí por favor Santiago 4.4 Santiago 4.4 Por favor Ya vamos en la recta final Santiago 4.4 Dice así en el versículo Bueno Versículo 1 al 4 ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre vosotros? Amor está describiendo Algunos sojares ¿Verdad? ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten En vuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que decíais Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros ¿Qué? Oh almas Adulteras ¿No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios? Cualquiera pues Que quiera Ser amigo Del mundo Fíjate No dice que es Que quiera Ser amigo Del mundo Ahí está el deseo Ahí está la devoción Ahí está la dirección Que quiera Ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De quien Y luego O pensáis Hablando la mente O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que el ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente El problema Es nuestra mente Nuestra mente carnal La devoción De nuestra mente Ninguno puede servir A dos amos Dice la Biblia Tenemos que entender Eso Necesitamos Pide al Señor Que renueva Nuestro pensamiento Nos haga nuevos Hombres Nos haga los Los cristianos Que necesitamos Llegar a ser Oh mi hermano Que Dios nos De hogares espirituales Que Dios nos de Matrimonios Fuertes espirituales Que Dios nos de Una iglesia Fuerte espiritual Donde se sienta Este Que no solo Dios está haciendo Aquí Lo que está haciendo En nosotros Pero lo está haciendo En nuestros hogares Lo está haciendo En el lugar de trabajo Lo está haciendo Con nuestros hijos Se ve la diferencia En todas partes Comienzan a hablar Que está pasando En esa esquina En esa iglesia Antigua Del Old Downtown Que está pasando De nuevo Yo pensé Que eso Se había muerto Yo pensé Que ya Esa iglesia Iba a quedar Terminada Que ya Nos iba a levantar Que está sucediendo Lo que está pasando Lo que está pasando Es que el Espíritu Santo De Dios Está moviéndose Invaliendo El lugar Y Dios va a ser Exaltado De nuestro lugar A través del Espíritu Santo De Dios No en la carne No estaban poniendo Un show aquí La batería Y el hermano Sammy Está bailando La 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 salsa Aunque él puede Muy bien Yo lo he visto No se crean Pero no se van poniendo Un show aquí Oración Santidad Doctrina La predicación De la palabra de Dios Un altar Una invitación Al altar Buena música Himnos de la fe Ganar almas Amor Cariño Bienvenida A los visitantes Bautizando Eso es lo que estamos Haciendo hermano Cosa que siempre Ha servido Dios bendice hermano Cuando hacemos Las cosas Espiritualmente Las consecuencias De nuestros pecados Cambian también Cuando nos rendimos Al Espíritu Santo Estos dos versículos Nos enseñan Cuando El Espíritu Santo De Dios Se mueve Dentro de nuestro corazón Va a producir Cambios Aún En nuestra manera De actuar Cualquiera que clama Ser cristiano Y no hay fruto De cambios Externos No puede ser Realmente cristiano Si somos cristianos Y estamos aquí Supuestamente sirviendo A Dios Pero allá afuera Estamos en las discotecas Tomando vino Y haciendo un montón De cosas Yo le digo Entonces ¿Es Dios mentiroso? Porque Dios dice Todos los que están En Cristo Nueva criatura son Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Entonces Como yo Digo que soy Hijo de Dios Cristiano Si yo Supuestamente Soy cristiano Pero acá Estoy viviendo Para el diablo Haciendo todas las cosas Del diablo Entonces ¿Quién es mentiroso? ¿Es verdad La Biblia? ¿Es cierto Que cuando alguien Es salvo Hay un cambio De vida Hay un cambio Yo no puedo hablar De usted Pero puedo hablar De lo que pasó En mi vida Yo puedo confesarle Que cuando Dios Vino a mi vida Todo cambió Y algunas cosas Le tardaron Algo a Dios Pero Después de tantos años Dios ha ido Cambiando mi vida Yo dejé Esas cosas atrás Yo dejé Los amigos Y los amigos Me dejaron a mí Hubo una separación De familiares Por más que amamos A familia Y amamos A primos Y primas Pero como que Comenzó a haber Una separación Inconsciente Porque ellos miraban Que éramos diferentes Y la música Y la tomadera De los orines De Satanás Y todo eso Que tomaban En las fiestas De ellos Nosotros no participábamos Es más Nos íbamos Porque Ay que horrible Feo Que feo se ve Que feo es Oler esa cochinada Y ellos mismos Se sintieron Incómodos Con nosotros No pues ya no Quiero invitarlos Porque mire Ya no No podemos Celebrar con ellos Como Pero perece A lo mejor Usted es el que No no pues Yo le entro con ellos Porque pues Es familia Entonces usted Está diciendo Que la Biblia Entonces no es cierto Porque usted Sigue diciendo Yo soy cristiano Si es cristiano Realmente La Biblia dice Que por sus frutos Conoceréis Tiene que haber Una diferencia Porque en la vida Espiritual Hay una diferencia Una diferencia Muy clara Y muy obvia Es transparente Todos pueden saber ¿Cómo estamos Espiritualmente Esta noche? ¿Estamos siendo Gobernados Por el Espíritu? Yo no digo Que somos robots Y perfectos Y no tenemos Sentimientos No nos enojamos A veces no nos Dolimos No, no estoy Diciendo eso Pero ¿Quién controla Su vida? ¿El Espíritu De Dios? ¿O la carne? Es mi anhelo Es mi anhelo Yo Ser alguien Que es controlado Por el Espíritu Porque a veces Aunque el diablo Nos pica A veces el diablo Nos manda Mensajeros Y nos quieren Picar Nos quieren hacer Dudar Nos quieren hacer Reaccionar En la carne Pero es ahí Donde estamos Que decir Señor No mi voluntad Sino la tuya Es cuando Dios Toma control Y Dios dice Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Hágase a un lado Y deje Dios Ser Dios En su vida Y Dios va a bendicar A sus hijos Dios va a cuidarlos Y hermano Deje de tratar De pelear Contra Satanás Mejor ríndese a Dios Y deje que Dios Trate con Satanás Padre Santo Bendice Tu palabra Señor Padre ayúdanos Señor Nadie aquí Señor Ha llegado Todos necesitamos Ir hacia allá Es una lucha diaria Cada día Luchamos contra la carne Cada día Batallamos con Con el ego Nuestro orgullo Señor Ayúdanos Padre Santo Por favor Recordar que no somos Nada Sin ti Señor Y que necesitamos Más de ti Cada día Cada momento Señor En verdad Maravilloso Es tu amor Para con nosotros Porque si no fuera Por tu amor ¿Dónde estaríamos? Ya estuviéramos En el infierno Quemándonos Por la eternidad Pero Señor Tú nos has amado Con un amor Tan grande Hay unos padres Ser motivados Por eso Señor De mañana O esta noche Esta noche Llegar a casa Y antes de dormirnos Leer la Biblia Orar Ponernos de rodillas En la oscuridad De nuestra recámara Ahí donde solo Tú y yo sabemos Y platicar Y orar Y compartir Nuestras cargas A ti Señor Y cuando nos despertemos Que lo primero Que hagamos En vez de poner Nuestros zapatos En vez de alistarnos Que vayamos A nuestras rodillas Y Señor Lléname de tu poder Lléname de tu Espíritu Santo Hoy Hazme el esposo Hazme la esposa Hazme el padre La madre El hijo El cristiano Que debo de ser O si viviéramos Así Señor Con cada cabeza Agachada Cada rostro inclinado Quizás habrá Alguien aquí Diría Pastor Usted habló De ser cristiano La verdad es que He tratado Demasiado tiempo De tratar De vivir La vida cristiana Pero no puedo No puedo Me sigo cayendo En mi cara Sigo resbalándome Para atrás Sigo luchando Con las mismas cosas Y le pido Señor Que me ayude Pero parece Que me ayude